La jornada 11 de la tercera división trajo a Saltillo al equipo 5 estrellas para enfrentar a Saltillo Soccer en la cancha del Estadio Olímpico. Los dirigidos por Joel de León llegaron con la etiqueta de invictos pero con seis empates que no los dejaban del tanto satisfechos. La ocasión parecía ideal para regresar a la senda del triunfo. Con un planteamiento ofensivo y de la mano de su goleador Edson Leal, los blanquiazules ganaron 4 por 0 con anotaciones de Edson Leal y Jesús Lucio para irse al descanso 2 por 0. Ya en el segundo tiempo remontaron la obra con tantos de Víctor Torres y Juan Tobar que anotó el cuarto gol. Con esto Saltillo Soccer llega a 20 unidades ubicándose quinto con un partido pendiente. Al término del partido platicamos con Joel de León. Creo que el equipo se relaja un poco. Pudimos haber hecho más avueltado el marcador pero bueno lo importante es que se rescatan tres puntos y que eso nos permite sumar en la tabla que para nosotros no va a ser. El capitán Víctor Torres destacó al regresar a la senda del triunfo ya que no lo hacían desde la fecha 6. Sí regresamos al triunfo, estuvo un poco complicado pero se dio el resultado, manejamos bien el partido, se dio el resultado y pues seguiré rechándole. Me siento muy bien y pues seguir trabajando para ser el campeonato peleador. Con imágenes de Jimmy Morales, informó Ceci García para RSG Deportes.